Y este corazón que no puede cambiar, este sentimiento que no da atrás Y este corazón que no morirá, este sentimiento que no va atrás Y yo que vivía muy feliz mi vida, llegaste en la vida, ahí en ala de heridas Me queda poco de vida, un mundo lleno de mentiras Se corta la vida, momento escurrido, muere por justicia, ladrón y asesino El Che Guevara es un ímulo, más guerra en Estados Unidos Y hoy estoy aquí, no sé por qué, cantando aquí no sé a quién Y este corazón que no puede cambiar, este sentimiento que no da atrás Y este corazón que no morirá, este sentimiento que no va atrás Hasta en la noticia, María lloró, un hijo juzgado por luchar por amor Me ha flechado tu pelo para unirme contigo Me olvidé del deporte, soy el gordo aquel Quien te ve en tu poche andando nueve a las diez Y este corazón que no puede cambiar, este sentimiento que no da atrás Y este corazón que no morirá, este sentimiento que no va atrás Y este corazón que no morirá, este sentimiento que no va atrás Y este corazón que no puede cambiar, este sentimiento que no va atrás Y este corazón que no morirá, este sentimiento que no va atrás Y este corazón que no va atrás Y este corazón que no puede cambiar, este sentimiento que no va atrás Y este corazón que no morirá, este sentimiento que no va atrás Y este corazón que no va atrás, este sentimiento que no va atrás Y este corazón que no va atrás, este sentimiento que no va atrás Y este corazón que no puede cambiar, este sentimiento que no va atrás Y este corazón que no morirá, este sentimiento que no va atrás Y este sentimiento que no va atrás, este sentimiento que no va atrás